Llega el lunes y vos tipo... Pero Marcelo siempre le pone todo el color y la alegría. Preparate para una gala pura diversión, donde todo puede pasar. Hay gente que lo está viendo de su casa y no lo entiende. Yo acá parado, 14 años, no entendí nada. Show Bad, este lunes a las 22.30 por el 13. Ha, 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 ha.